A ver si nos acompañamos también con las palmas, fuertes, fuertes las palmas, a nuestros invitados, a nuestros familia, vamos a tributarle fuertes palmas a estos pequeños niños, para demostrar en ellos nuestro cariño, nuestro afecto, a estos niños que están participando en esta tarde, por nuestro 25 aniversario. ¡Ay! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!